Según el canal de YouTube Chacaleo, Televisa se equivocó al contratar a la conductora Tania Rincón y esta no es la primera vez que el canal de San Ángel se equivoca al contratar talento, en quienes gasta una millonada y estos rara vez tienen apariciones y se vuelven comodines de la empresa. como por ejemplo el caso de Laura Bozzo e Inés Gómez Montt, quienes solo aparecen rara vez en el año. la fórmula se repitió con la conductora Tania Rincón, la cual dejó las filas de televisión azteca para llegar a Televisa y donde se menciona que se le ofreció una cifra de 6 ceros en su contratación, misma que no ha traído resultados hasta el momento. luego de llegar a la televisora de San Ángel para conducir Guerreros 2020 con Mauricio Barcelata, a cargo de la productora Magda Rodríguez, este proyecto se pospuso aún no se ha confirmado si fue cancelado de manera indefinida. según el medio, Rincón no ha tenido apariciones formales en la televisión, sin embargo, ella no estaría preocupada ya que Televisa le estaría pagando aún sin hacer nada, convirtiéndola en el comodín más costoso de los últimos años en la empresa. a pesar de que la conductora acudió como invitada a Televisa Deportes. se rumora que, de ser cancelado definitivamente el programa Guerreros, ella podría unirse al área deportiva de la televisora. así es, Tania estaría cobrando mucho más que cualquier decano comentarista deportiva de San Ángel. en resumidas cuentas, su cambio a Televisa le dejó un sabor agridulce, porque si bien tiene una fuente de ingresos estables, sigue estando en el limbo ya que no hay proyecto ni fecha segura para su regreso triunfal a la pantalla chica, se mencionó en el vídeo.